Aunque no lo creas, esta ha sido la única vez que Tego Calderón y Héctor el Fader han sido grabados juntos Y es que las pollas lanzadas de sus canciones casi terminan en puños o en la muerte de alguno de los dos Lo que pasa es que eso por poco termina muy mal, muy mal Pues yo había jurado que cuando me lo encontraron pues yo lo iba a bajar duro Pero ¿de qué pollas o indirectas estamos hablando? Y a todo esto, ¿cuál fue el origen de esta guerra lirical? ¿Y cómo suena el hit que juntó a ambos? Y sin permiso, acompáñame a conocer esta historia de reggaetón Allá en el año 2003, las cosas entre Tego y Héctor parecían estar en calma Ojo, por un lado el avallarde era el artista más pegado del género tras haber lanzado su histórico álbum Mientras que Héctor, en dúo con Tito, era el grupo del momento Ya que en el año 2002 fueron los primeros artistas del género en llenar el choliseo de Puerto Rico Hasta ese momento, los caminos de Héctor y Tego parecían estar alineados en la misma dirección Ya que en ese entonces, ambos eran amigos muy cercanos de Don Omar Incluso el único registro que existe de ellos dos juntos Uno al lado del otro, se dio durante el cierre del concierto de The Last Don't Live Pero a pesar de esta pequeña reunión, Tego aclaró que Héctor y él nunca fueron amigos cercanos realmente No es secreto que no somos los mejores amigos, nos fuimos, tuvimos bastante grose Entonces, ¿cómo empezó esta guerra y por qué nunca pudimos disfrutar de una canción de ellos dos juntos? Bueno, todo comenzó en el año 2004 con la salida del disco de DJ Nelson llamado Flow la discoteca Sí, de donde salió la canción Noche de travesuras En esta canción, aparentemente Héctor, ya dentro de su faceta del fader Le tiró varias indirectas a Tego Calderón que hubiesen pasado desapercibidas Si no fuera porque luego el avallarde zumbó una tiraera directa respondiéndole al fader Vamos a hacer un ejemplo, cuando Héctor dijo esto Tego Calderón le respondió con esto otro O cuando Héctor el fader habló de que tiene un combo bien cabrón que lo respalda Tego Calderón responde que él no necesita un combo que a donde va siempre cae solo Ok, hasta aquí las puyas lanzadas entre estas dos canciones podrían haber sido indirectas para otras personas Pero Tego en su tiraera hace referencia directa a la canción del fader en dos momentos muy puntuales La primera referencia es el mismo nombre de la tiraera tú le diste al switch respondiendo a esta frase del fader La segunda y la más evidente es cuando Héctor dice esto A lo que Tego Calderón en su tiraera hace referencia usando la misma palabra pero en otro contexto Pero a ver lo más curioso y descabellado es que Tego en la tiraera también le pide perdón a Héctor el fader Por si se equivocó y se lo tomó muy personal Pues cabe la posibilidad de que las barras del fader ni siquiera hubieran sido dirigidas hacia él Pero acá pudo haber quedado la guerra Pudo haber quedado en un simple malentendido Pero como ya sabemos Héctor era conocido por nunca dejarse intimidar Y en su tema Vamos a matarnos en la raya le mandó otra puya a Tego Calderón Si no, escuchen con atención Pero a pesar de esto Tego no se dejó intimidar Y en una entrevista muchos años más tarde Reveló que si en ese momento se lo cruzaba Lo iba a confrontar sin miedo Pues yo había jurado que cuando me lo encontraron Pues yo le iba a bajar duro La guerra entre estos dos titanes del reggaetón Pudo haber escalado aún más Pues Héctor, antes de conocer a Yomo en el año 2005 Quiso firmar a Chinonino con la intención De que éste lo ayude a tirarle a Tego y a Voltio Sus dos enemigos en ese entonces ¿Cómo? Chinonino rechazó la oferta de Héctor Y finalmente firmó con Yigri Records La disquera de Tego Calderón Pero antes de que el Fader pudiera hacer algo al respecto La calle intervino Eso por poco termina muy mal Muy mal Ambos artistas fueron citados a una reunión Para que arreglaran sus diferencias O de lo contrario Las cosas se iban a poner muy feas Los llamaron a un sitio Porque tenían que hablar De lo contrario ya pasara algo feo Eso es lo más que te puedo decir Arreglaron y Tego explicó ¿A qué le explicó? Bam, bam, bam Ahí quedó todo Gracias a esta reunión En el año 2006 Héctor y Tego Dejaron su guerra de lado Incluso se les pudo ver juntos Durante la conferencia de prensa De la campaña Free Tempo Tempo mientras yo viva Yo represento a los que no tienen salida A las esquinas la pobreza Pero al parecer A Tego La tregua no le fue suficiente Pues siguió tirándole pullas a Héctor En otras canciones Como Payaso Junto a su padrino musical Eddie D Y el otro enemigo de Héctor Julio Voltio Y ahora Por coincidencias de la vida Dos años después Cuando Héctor Se convirtió en cristiano Y lanzó su disco de retiro El juicio final Incluyó en él Una canción Con el mismo título Que la de Tego Y en ella admite Que durante toda su etapa Como el father En realidad Fue un payaso Pero te sientes solo Eres un payaso Pero cualquiera pensaría Que con la conversión De Héctor el Fadel Al cristianismo La guerra acabaría Ahora sí definitivamente Pero no Ella Bayarde Siguió lanzando misiles Diego juraba Que el día que se encontrara Héctor Le iba a bajar su conversión A bajar duro ¿Le iba a meter la mano? No, no, no No meterle la mano Pero que le iba a bajar duro En cuanto a la conversión Y el esperado día Llegó Y ambos se encontraron En un aeropuerto Lamentablemente El papá de Héctor Acababa de fallecer Y esto Le tocó el corazón A Tego Quien además Lo vio sincero En su conversión Me gusta que el día Que nos encontramos Su padre Había fallecido Y eso pues Me neutralizó Y hablamos Y yo le vi honesto Su conversión En ese mismo encuentro Héctor también Le pidió disculpas Por todos los insultos Y ataques Que lanzó en su contra Una guerra Que nunca se finiquitó Que comenzó con puyas Muchos años después Héctor Delgado Reveló en una entrevista Que hasta el día de hoy No tiene idea De por qué comenzó Su guerra con Tego Tuve la oportunidad De verlo un día En el aeropuerto Seguro le pedí perdón Él mismo especuló Que los roces entre ellos Pudieron haber nacido Diabladurías Y chismes de terceros Quizás Las mismas personas Echando puya aquí Echando puya acá Pero nada es la realidad Lo cierto Es que para Héctor Su guerra tenía Un trasfondo Del que poco se habla Y este Era el poder Tenía La guerra Tenía un distintivo Poder Sí Esa es la razón Por la que Tego Calderón Y Héctor El Fader Nunca grabaron Un tema juntos Aunque DJ Adam DJ de Tego Afirma que existe Una grabación De DJ Goldie O de Looney En el que Intentaron juntarlos Pero sin decirles nada Donde había grabado Un pedazo de Tego De una cosa Que quería que hablaran Y le dijeron a Héctor Habla de eso también Sin decirle Ninguno a los dos No sabemos Si esa canción existe o no Pero lo que sí sabemos Es que en su momento Ambos grabaron Versos para el hit De Looney Tunes Llamado Mírame del disco Mas Flow 2 Que finalmente salió Con Daddy Yankee Aunque en esa ocasión Tego sí llegó A aparecer En el remix Después monté a Tego Pero después Tego no estaba seguro Después monté a Héctor Después monté a No Pues porque entonces No meten las voces De Héctor Las de Tego También en ese Con Wisin Y Ander Don Omar Eso es lo que voy a hacer Espero que te haya gustado Esta nota Y espero que hayamos sido Musiculturalmente precisos Para darte una buena información Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video De historias del reggaetón Cuídense mucho Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!